¿Qué tal amigos? Muy buenas noches. Yo soy Juan Carlos Ortiz. Este es el programa Entre Líneas. Me da mucho gusto saludarlos. Hoy vamos a tener un programa muy interesante como todos los martes. Estamos transmitiendo desde la cabina del Periódico Ruta aquí en la ciudad de Tulancingo. En enlace con NQ Radio también aquí en Tulancingo. Y bueno, está con nosotros también a través de una plataforma de videollamada. Luis Enrique Cadena García, él es el dirigente de Morena. Gracias por estar con nosotros, Luis Enrique. Muchas gracias por la invitación y poder compartir con todo el auditorio información muy importante. Y pues bueno, ya después del temblor que se sintió ahí en Tulancingo, pues esperemos que no nos den más sustos. Este 2020 viene con todo. Está con todo, pero Morena también. Se ha hablado mucho sobre las elecciones. Aún no se ha decidido si se van a realizar o no. Los partidos políticos están en plena efervescencia, sobre todo los simpatizantes, los aspirantes. Hoy Morena es el partido más competitivo que existe a nivel no solo local, sino nacional. Trae este muy buenos números de preferencia electoral. Y cuál es el sentir, Luis Enrique Cadena, de que se realicen las elecciones este año o se posterguen para el dos mil veintiuno? Pues mira, yo creo que la elección se va a llevar a cabo este año. Hemos estado muy al pendiente de las sesiones del Consejo del Instituto Nacional Electoral. En este momento hay dos fechas propuestas para para poder llevar a cabo la elección, que una es el seis de septiembre, otra el veinte de septiembre, siempre y cuando pues la el sector salud nos indique que estamos en semáforo verde. En esta ocasión ya estamos en anaranjado, lo cual permite ya realizar otras actividades, pero mientras no pasemos al semáforo verde, pues el proceso electoral no se va a poder llevar a cabo aquí en el estado de Hidalgo. Sin embargo, pues nosotros al interior del partido hemos estado promoviendo desde un principio, desde la primera conferencia en la que estuvimos los representantes de otros partidos políticos, con los cuales vamos a tener una candidatura común en 25 municipios, en donde priorizábamos completamente la cuestión de la salud ante el tema electoral, lo cual pues de alguna manera pues es mucho más importante ahorita que los mexicanos, que los hidalguenses como tal, pues puedan mantener su salud, su vida antes del tema electoral. Nosotros hemos estado avanzando en otras actividades en lo que se resuelve esta situación, como es la estructura electoral. Quiero comentarte que si bien todo el tema electoral estatutariamente en Morena corre a cargo de la Secretaría de Organización, que en este momento pues está a cargo mío, hemos decidido manejar una estrategia que nos permita involucrar pues a todos los dirigentes del partido, tanto miembros del comité como del consejo, como también nuestros compañeros legisladores para poder cumplir las metas lo más pronto posible, poder generar una estrategia de unidad que nos permita pues salir fortalecido rumbo al proceso electoral y que de alguna manera nos permita llevarnos la mayor cantidad de municipios y por qué no, pues el carro completo, que yo creo que sería el objetivo para nosotros en el estado de Hidalgo. Por ser un partido muy competitivo, todos los políticos quieren o aspiran a estar como candidatos por Morena y eso trae como consecuencias las patadas debajo de la mesa, los señalamientos de sobre todo de privilegios, etc. En ese sentido ya han aparecido grupos en distintas partes del estado que acusan falta de información, falta de democracia, etc. 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 ¿Cómo contener a todos estos grupos que saben que si pueden en esta revuelta pueden acceder a los cargos de elección popular, sobre todo lo que son las regidurías que son un importante adiciente para los próximos cuatro años? Si nos permite, vamos a una pausa, Luis Enrique, y cuando regresemos nos contestas esta pregunta, por favor. Perfecto. Gracias. 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 Bueno, amigos, gracias por continuar con nosotros. Ya regresamos. Está con nosotros en la línea a través de lo que es redes sociales, Luis Enrique Cadena García. Él es el dirigente de Morena. Bueno, Luis Enrique, te preguntaba, hay muchos tiradores para ser candidatos y aspirantes y se están moviendo mucho y han desconocido algunos acuerdos o algunos pronunciamientos de la misma dirigencia. Fíjate que nosotros, hablo de nosotros como Secretaría de Organización, y yo creo que también, pues, el tema del partido a nivel estatal y a nivel nacional, pues hemos dado a conocer una frase que la hicimos propia, en sentido de decir que en Morena son bienvenidos todos siempre y cuando cumplan con las reglas, en este caso los estatutos y también las convocatorias. Yo quiero comentarte que el proceso interno de selección de candidatos de Morena se detuvo justamente en el momento que se estaba llevando a cabo el proceso de selección de candidatos para la aprobación de los perfiles aprobados. ¿En qué consistía esto? De todos los aspirantes que acudieron a registrarse como aspirantes a candidatos, la Comisión Nacional de Elecciones, que es... A ver, se atrabó la llamada. Se atrabó la llamada. Vamos a regresar en unos momentos con Luis Enrique. A ver si nos está escuchando Luis Enrique para que se vuelva a marcar. Pero bueno, él decía que, por ejemplo, tan solo en la ciudad de Tulancingo, el partido Morena tiene registrados a veinticinco aspirantes a ser candidato a la presidencia municipal. Y que es el municipio donde más aspirantes se registraron. Pero lo mismo pasa en Santiago o los municipios alrededor, o en Pachuca, o en Izmiquilpa. En fin, en todo el estado hay mucho interés por participar con el partido Morena para las elecciones. Como decía Luis Enrique Cadena, estamos en espera de que el Consejo de Salud levante el semáforo naranja para pasar amarillo. Y entonces, sí empezar a trabajar poco a poco las elecciones. Que las probables fechas serían justamente el 6 de septiembre o el 20 de septiembre. Cualquiera de esas dos. O el primer domingo de septiembre o el 20 de septiembre. Pero todo dependerá de lo que diga el Consejo de Salud. Que pase el semáforo a color amarillo o verde. Actualmente, el día de... El lunes de ayer, ya pasamos de lo que es rojo a naranja. Y toda esta semana va a ser justamente de actividad para poder adecuar todas las acciones que puedan llevar a cabo las áreas productivas de la entidad. Y poco a poco regresar con cierta cautela. Aunque en algunas ciudades, vemos Pachuca, vemos Tulancingo. La gente no ha respetado, sobre todo los comerciantes, los pequeños comerciantes, las pequeñas empresas no han respetado esto. Y han abierto restaurantes. Han abierto salones de belleza. Aunque los tienen con cortinas cerradas o abajo, pero sí atienden a la clientela. Lo mismo que los restaurantes con un mínimo de comensales. Venden comida para llevar, pero también aceptan a comensales en sus mesas. Y bueno, pues esto poco a poco se tiene que ir restableciendo estas actividades, pero siempre con cierta vigilancia, con aporos o afluencias reducidas. Porque si intentamos que todos al mismo tiempo lleguemos, va a ser un problema. Bueno, ya regresamos con Luis Enrique Cadena, del Partido Dirigente de Morena, Secretario de Organización. Luis Enrique, nos decías... Bueno, disculpa, la red es un poco inestable, pero te comentaba que se detuvo justamente el proceso interno en la definición de los perfiles aprobados. ¿En qué consistía esto? De todos los aspirantes a candidatos de Morena en todos los municipios, la Comisión Nacional de Elecciones, que es la encargada de poder definir a los candidatos a nivel nacional, tenía que identificar o aprobar hasta cuatro perfiles. O sea, podía ser un perfil único, podían ser dos, tres, hasta cuatro perfiles. Entre estos cuatro perfiles aprobados, nosotros tuvimos una sesión de comité ampliada con la intención de que cuando nos dieran a conocer estos perfiles aprobados, una comisión representada por el secretario nacional, Martín Sandoval, el representante del Consejo Estatal, el profesor Andrés Caballero, tu servidor como parte del Comité Ejecutivo Estatal, y también compañeros y compañeras legisladores en los municipios en donde tuviéramos uno, un regidor, también se les iban a invitar siempre y cuando mantuvieran una posición neutra con la finalidad de poder generar acuerdos que nos llevaran a una candidatura única, o sea, a un candidato único que pudiéramos salir en unidad. En dado caso de que esta operación fracasara, la Comisión Nacional de Elecciones iba a determinar nuestros candidatos y candidatas. Sin embargo, se detuvo el proceso hasta que no se le dé legalmente o se nos instruya que se continúe el calendario electoral. La Comisión Nacional de Elecciones reservó esos perfiles aprobados y de alguna manera ha generado todo lo que tú comentabas en un momento, pues de que están exigiendo información que todavía no se genera. Hemos sido claros en la comunicación con los compañeros y las compañeras en todo el Estado. Incluso te comentaba que se activó una estrategia para avanzar con el tema de la estructura electoral en donde están integrados compañeros dirigentes del Estado. Se han activado siete coordinadores distritales federales para poder recepcionar el tema de la estructura de promoción y defensa del voto, el tema financiero, el tema de la capacitación y la defensa jurídica, que en este caso el tema financiero corre a cargo de nuestro secretario de Finanzas, Adolfo López Palacios. El tema de la capacitación y defensa jurídica está a cargo el compañero secretario de Formación Política, Carlos Mendoza Álvarez, y ahí tenemos una subdivisión en donde se encuentra a nuestro compañero representante ante el Instituto Estatal Electoral, y de ahí también se... Permíteme, porque se nos está acabando el tiempo, ya nomás para precisar. Ok. ¿Cuántos aspirantes quieren el cargo de elección para los 84 municipios? ¿Cuántos aspirantes tienen ustedes? Tuvimos 754 perfiles registrados para los 84 municipios, de los cuales por municipio pudieran quedar perfiles únicos o hasta cuatro aspirantes en un dado caso que hayan cumplido con todos los requisitos que fueron solicitados en la convocatoria, como la carta de antecedentes no penales, la carta de no inhabilitación, la constancia de residencia del municipio, etcétera, ¿no? El municipio que más candidatos tiene es Tulancingo, y luego sigue Pachuca. Tulancingo con 25, y después Pachuca. Bueno, entonces, pues tendremos que esperar hasta que no nos den el semáforo verde o el amarillo, y entonces sí, el Instituto Estatal o el Instituto Nacional diga, arránquense las elecciones. Sí, yo lo único que me gustaría cerrar en mi participación es mencionándote que se está generando una buena comunicación con los aspirantes, también con los consejeros, con los líderes de los partidos. El partido en este momento se encuentra generando reuniones virtuales para poder informar sobre el avance de los trabajos. Hasta este momento tenemos un 70% de avance en nuestra estructura de defensa y promoción del voto. Pensamos poderla terminar antes de que se concluya este mes, y en ese sentido, pues darle una opción política confiable a la ciudadanía, ¿no? Morena está unido. A diferencia de lo que se menciona, que estamos divididos, Morena está más unido que nunca. Te lo agradecemos mucho, Luis Enrique, y estamos pronto en otra comunicación, ya que tengamos un panorama más claro. Gracias, Luis Enrique, buenas noches. Estamos a la orden, Juan. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Bueno, vamos a una pausa rápida y regresamos. Gracias, Luis Enrique. Gracias, Luis Enrique. Bueno, amigos, gracias. Ya regresamos a Entre Líneas y ya tenemos en la línea a Héctor Chávez Ruiz. Él es el dirigente del Partido de la Revolución Democrática. Héctor, muy buenas noches. Gracias por tomarnos esta llamada. La estamos transmitiendo a través de Facebook Live y lo mismo por YouTube y por NQ Radio. Gracias. Hola, don Juan Carlos. Muy buenas noches para todos, auditorio, y para usted. Oye, Héctor, ¿cómo visualizas tú la situación? El PRD ha estado empujando el que sí se hagan las elecciones, pero de repente como que tiene cierto resquemor o cierto incertidumbre o cierta incertidumbre en la realización de estos comicios por los tiempos. Tú eres de los dirigentes que piensas que sí se deben realizar elecciones este año. Mira, yo creo que al final del día lo más importante en este tiempo es cuidar la vida, la salud y obviamente la integridad de los hidalguenses, de los ciudadanos. Y por supuesto que eso es primero antes que cualquier proceso electoral y antes que cualquier otra actividad. Por supuesto que nosotros estamos muy interesados en que esto pueda pasar lo más rápido posible el tema de la contingencia sanitaria para que tengamos un proceso electoral que permita antes del 5 de septiembre poder contar con nuevas autoridades en el tema municipal o en el ámbito municipal. Y desde ahí poder iniciar la nueva normalidad en los municipios y que esto al final no quede en manos del Congreso del Estado, sino que sea el voto libre, secreto y directo de la ciudadanía el que determine quién debe estar al frente de estos ayuntamientos. Oye Héctor, pero todo parece indicar que este año sí va a haber elecciones, pero además este año sí va a haber consejos municipales, porque para el día 5 de septiembre tienen que cambiar las autoridades y ya no daría tiempo para hacer unas elecciones en el mes de agosto. Lo más seguro es que se prolonguen hasta septiembre, ya hay una fecha, 20 de septiembre. Entonces, ¿el PRD sí apoyaría esta postura? Sí, el INE ha manejado tres fechas en su estudio. El 30 de agosto, que es una fecha que poco a poco se va diluyendo, es el 6 de septiembre y el 20 de septiembre. Por supuesto que si no tenemos autoridades al 5 de septiembre entrarán los consejos municipales. En tanto, tenemos una nueva elección, hay algunos que han mal informado a la ciudadanía respecto a que este proceso puede llevarse incluso a empatar a el siguiente año. Eso prácticamente es imposible. Tenemos unas reglas muy definidas, muy claras y que dicen que si al 5 de septiembre no tenemos un proceso electoral, entonces el Congreso le notificará al Instituto Estatal Electoral para que dentro de los primeros 90 días posteriores al 5 de septiembre se lleve a cabo una elección extraordinaria. Entonces, por supuesto que tendremos un proceso electoral este año para renovar los 84 ayuntamientos y efectivamente, si al final se decide que la fecha pudiera ser el 6 o el 20 de septiembre, tendremos consejos municipales nombrados por el Congreso del Estado y bueno, pues ahí los diputados tendrán una nueva oportunidad de entregarle cuentas a la ciudadanía, de entender que no se trata de intereses personales o de grupos, sino que más bien deben de haber que hoy está en juego la gobernabilidad incluso de los municipios por la designación de estos consejos municipales. ¿Cómo ves la percepción que tiene la ciudadanía en torno al PRD? ¿Ha bajado inclusive de simpatizantes? Mira, hay en política y en el terreno electoral altas y bajas. Por supuesto que el partido ha gozado de muy buenos resultados electorales. Hoy estamos en un bache, pero bueno, pues estamos reponiéndonos, haciendo lo que nos toca para que la ciudadanía sepa que primero somos el único partido de izquierda, de la izquierda verdadera. Somos un partido honesto, responsable, que de alguna u otra manera ha implementado una política pública, que hoy es referente a nivel nacional. Muchas de las políticas que se implementaron en los gobiernos del PRD, al final varios gobiernos a nivel federal lo han retomado. Hoy incluso el presidente Andrés Manuel la retoma como una bandera suya. Sin embargo, es una política pública que desarrolla el PRD. Y nosotros estamos confiados en que vamos a tener nuevamente la simpatía de la ciudadanía. Nosotros estamos preparando todo el terreno para recibir a aquellos hombres y mujeres que hoy están inconformes con el gobierno que tienen a nivel federal, que vieron que no se trata de votar por rencor o por odio o por consigna, sino que hay que ir llevando una orientación. Y esa orientación creo que al final con nosotros, con una propuesta muy definida, con una oferta política, con nuevas caras, con nuevos rostros, con una nueva forma de hacer política y con el relevo generacional que estamos emprendiendo en el PRD, pues por supuesto que seguiremos siendo una opción para la ciudadanía. Estamos hablando con Héctor Chávez, dirigente del PRD aquí en el Estado de Hidalgo. ¿Cuántos aspirantes se registraron para contender en los 84 municipios? Nosotros tuvimos un registro de 350 fórmulas, planillas. Nosotros decidimos que se fuera al proceso interno por planilla, no como en otros partidos que decidieron primero los presidentes municipales y luego los regidores y luego los síndicos. Nosotros decidimos que fueran planillas. Tuvimos alrededor de 350 registros. De esos, decirte que en 45 municipios logramos registros únicos, registros de consenso, registros que al final, pues obviamente tuvieron la candidatura con el amplio respaldo de la militancia y de la propia ciudadanía. Van ustedes también en candidaturas comunes, ¿verdad? Vamos a una pausa para que, antes de que me respondas esto, van ustedes con movimiento ciudadano, ¿no? Vamos con Acción Nacional en 28 municipios en candidatura común. 28 municipios. Bueno, vamos a una pausa y regresamos para ver en cuáles son los municipios donde ustedes tienen mayor competencia o son más competitivos. Regresamos, por favor, Héctor Chávez, dirigente del PRD. Gracias. 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 Gracias, ya regresamos. Estamos en Entre Líneas y sigue con nosotros Héctor Chávez Ruiz. Él es el dirigente estatal del PRD aquí en el estado de Hidalgo. Nos decía que en 28 municipios van con el PAN y con Movimiento Ciudadano también, ¿verdad? No, solamente vamos con Acción Nacional. La militancia decidió que fuera en candidatura común. No es una alianza, no es una coalición. Es candidatura común porque de esa manera cada partido arropa al candidato o candidata mantiene su prerrogativa, mantiene su plataforma y al final lo único que hacemos es darle votos a aquellos que consideramos candidatos o candidatas muy competitivos. En estos 28 municipios, ¿cuántos serán candidatos del PRD? Decidimos que fueran mitad y mitad, 14 y 14. 14 para Acción Nacional, 14 para el PRD, entonces está equilibrado. Sí, pero no es lo mismo un municipio con más de 300 mil habitantes o un municipio con 50 mil habitantes. Claro. ¿Cuáles son los municipios más competitivos en los que estará el PRD como cabeza? Mira, por supuesto, en los que gobernamos, nosotros tenemos amplias posibilidades de ganar entendiendo que se ha hecho un excelente papel de parte de los presidentes municipales. Por cierto, aprovecho tus micrófonos para hacerle un reconocimiento a los presidentes municipales emanados del PRD por la gran estrategia y la gran altura que han demostrado para mitigar los contagios dentro de sus municipios. Los municipios donde gobierna el PRD prácticamente tienen un contagio, dos contagios, no tienen muertes hasta el día de hoy, en la misión es un municipio libre de contagios y es un producto de la buena política municipal que se está desarrollando en estos municipios. Entonces, por supuesto, cuando me decías que si seremos competitivos, pues ahí está la muestra de que nosotros sí sabemos gobernar, sabemos hacia dónde llevar las finanzas de los municipios, gobernamos con transparencia, con rendición de cuentas y por supuesto también con mucha cercanía a la ciudadanía, que aparte ese es un sello característico del PRD. Entonces, nosotros donde gobernamos tendremos muchas posibilidades, tendremos posibilidades también en las capitales como es Huejutla, el propio Pachuca, un municipio que ha sido complicado a veces para el PRD, sin embargo hoy afortunadamente creo que la ciudadanía está volteando a ver al PRD, en Ixmiquilpan tenemos, vamos en candidatura común y con acción nacional y creo que podemos ganar la presidencia municipal de Tulancingo, por decirte algunos municipios. Entonces, ¿en Pachuca van en candidatura común? En Pachuca vamos solos, nosotros hemos decidido ir solos y llevaremos a un ex senador de la república como candidato, como aspirante, fue el único candidato de consenso, Isidro Pedraza, y con él estaremos compitiendo por la capital. ¿Y en Tulancingo también van separados? En Tulancingo vamos separados, así es. ¿Y quién va de candidato? Se llama Melina, es una compañera de la sociedad civil, una compañera que al final tiene mucho arraigo, que no se había metido en el tema político, pero es de la ciudadanía. Una de las situaciones que señala la militancia del PRD es justa y que ha sido muy puntillosa es en las elecciones del 2018 y en las anteriores, el PRD se alió al PAN o al PAN se alió al PRD y no hubo muy buenas experiencias. ¿Qué pasaría ahora? ¿Qué esperarían? ¿Cómo remontar esto? Mira, hubo buenas experiencias en el terreno electoral. Nosotros ganamos muchas gobernaturas juntos, nosotros ganamos muchas diputaciones juntos y nosotros ganamos muchos ayuntamientos juntos. Creo yo que el problema ha sido que solamente hemos mirado el terreno electoral. Hoy la idea que tenemos es no solamente ir a ganar gobiernos, sino hacer buenos gobiernos de manera conjunta y que exista la posibilidad que en estos ayuntamientos haya un gobierno de coalición que saque verdaderamente a los municipios del atraso y la marginalidad que se encuentran muchos. Nosotros hoy no solamente nos aliamos para ganar el mayor número de municipios, sino que al final del día queremos desarrollar una política que permita a la ciudadanía darse cuenta que cuando gobierna el PRD, pues a la gente le va bien, el municipio crece, el municipio al final se hace de más recursos y de más obra pública y sobre todo lo que decía el sello característico creo que de los gobiernos del PRD es la cercanía de sus autoridades con la ciudadanía. Hoy, adicional a las propuestas que tenemos, tenemos la idea de plantear que en los gobiernos que emanen del PRD tendremos autoridades itinerantes, es decir, que vayan y que tengan reuniones de cabildo en las comunidades, en los barrios, en las diferentes localidades del municipio, para que de esta manera la cercanía sea eficiente y haya una corresponsabilidad entre los gobiernos y los ciudadanos, porque al final sabemos hoy perfectamente que un solo hombre no puede tomar las riendas y decidir qué va a pasar con todo, sino que esto es una corresponsabilidad y creo que al final debe de ser un co-gobierno entre la ciudadanía y las autoridades. Las fechas para las alianzas y para las candidaturas comunes ya fenecieron, o sea, ya terminaron. Sin embargo, existe la figura de que se puedan sumar los partidos unos a otros al final, cerca de la jornada electoral. Y me refiero específicamente, ¿pudiera existir aquí la posibilidad de la famosa BOA para enfrentar a Morena? Mira, la BOA es un invento de Andrés Manuel, porque nunca pudo aclarar de dónde surgió el documento ese que le hicieron llegar de repente o que se hizo llegar a la Oficina de Comunicación Social. Nosotros creo que sabemos de dónde salió, pues por supuesto que salió de él. Y creo que es un distractor del gobierno de Andrés Manuel y del propio presidente para no hacerse cargo de la responsabilidad que tiene para tratar de desviar hacia terrenos electorales, que es lo que sabe hacer, la responsabilidad que tiene de atender temas de salud, de empleo, de educación, de temas económicos que hoy la ciudadanía está sufriendo, y que al final con este tipo de cosas lo único que hace es tratar de distraer la atención. Aún cuando fuera cierto, nosotros desconocemos este documento, pero aún cuando fuera cierto, Juan Carlos, la verdad es que no tendría nada de malo. Y como lo trató Andrés Manuel diciendo que estábamos conspirando en contra de él y de su gobierno, yo diría, es grave la acusación. Primero, porque nosotros no somos conspiradores. Nosotros lo vamos a derrotar en las urnas. Nosotros vamos a derrotar a Morena a través del voto de los ciudadanos y del convencimiento de los ciudadanos. Y para eso, pues hay mecanismos donde uno como partido político se puede aliar con otro partido político y al final del día presentar una candidatura y una oferta a los ciudadanos. Y obviamente no estamos haciendo nada malo. Por eso te digo que es un tema que desconocemos que exista la BOA. Sin embargo, si existiera, creo que no tiene nada de malo. Y al final Andrés Manuel no debería de tratarnos como conspiradores, porque entonces al final nos va a llevar a la clandestinidad como él quisiera. Bueno, pues por lo pronto BOA en Hidalgo no habrá. Pues te agradecemos mucho Héctor Chávez Ruiz, dirigente del Partido de la Revolución Democrática, estos minutos. Y te vamos a convocar en las próximas semanas, ya cuando esté el semáforo amarillo, el de tu partido, el color de tu partido, para ver cómo estarían ya conformándose los cuadros para las futuras elecciones. Te agradecemos mucho Héctor. Buenas noches. El amarillo es muy bueno. Muchas gracias Don Juan Carlos y un saludo para todos, auditorio. Gracias, buenas noches. Que esté muy bien. Vamos a una pauta, siglos y regresamos, por favor. Gracias. 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 Hablamos de temas de conectividad, no todo el Estado cuenta con una conectividad idónea para poder tener la información de la plataforma política que pudieran ofertar los aspirantes a la renovación de ayuntamientos, lo que de verdad restaría la legitimación de designación de liderazgos, porque no estaríamos teniendo la posibilidad, uno, de hacer una oferta política en unas condiciones igualitarias, dos, porque no toda la población tendría la posibilidad de un acceso real a esa información, y pues estaríamos debilitando la construcción de una verdadera democracia. No podríamos pedir que la ciudadanía emita un voto fundado y razonado si no le estamos llevando los elementos suficientes para hacerlo. Además, la integración de los consejos municipales por parte del Congreso. Así es, mira, al final la decisión no corresponde a los partidos políticos, sin embargo, nosotros hemos sido respetuosos de lo que ha dictaminado la autoridad electoral, sin embargo, los partidos políticos también tenemos representación ante las autoridades electorales, en este caso nuestro partido Encuentro Social Hidalgo tiene representación ante el Consejo General del Instituto Estatal Electoral de Hidalgo, y sí se ha hecho el planteamiento, uno, desde pedir cuando se dio la situación de pandemia que se diera la suspensión porque no había las condiciones para darle continuidad a un proceso. Ahora, en el tema de querer reiniciar el proceso electoral en la etapa que se quedó suspendido, ¿qué es lo que buscaremos? Precisamente que vaya acompañado de un protocolo sanitario adecuado que garantice la seguridad en materia salubre, tanto de los funcionarios de Casillas como del posible electorado. Hemos hablado ya a través de muchos medios que han sido posibles llevar información para definir que son aspectos importantes que hay que comenzar a analizar. Estamos hablando de que recomendaciones de autoridades en materia salubre, se pide que la gente que es mayor de edad con enfermedades crónico-degenerativas se eviten arriesgarse a situaciones donde sean eventos multitudinarios, a salir de sus casas, a tratar de estar resguardados precisamente para evitar un tema de contagio, porque se vuelven personas más susceptibles y sabemos que las personas mayores de edad y personas con enfermedades crónico-degenerativas, por supuesto que tienen derechos vigentes políticos electorales. Entonces, reiniciar un procedimiento y empezar a cerzgar el grupo o la población que puede o no puede acudir a una urna electoral, pues entonces también estamos poniendo en riesgo la democracia. O dos, si vamos a sacar a esa gente de su domicilio a incitarlos a acudir a una urna que no cuente con los protocolos sanitarios, pues evidentemente creo que se estaría poniendo en riesgo. Entonces, la autoridad electoral tiene un importante trabajo para garantizar la salud de la población hidráulica. No solamente las elecciones, que ya de por sí es parte de su tarea, sino ahora también lo que es garantizar que no vaya a haber problemas de brotes de contagio del coronavirus. Pero, ¿cuántos aspirantes tienen registrados ustedes para los 84 municipios? Morena nos hablaba ya hace rato de cerca de 800, que se inscribieran a un principio, el PRD nos hablaba de 350. ¿Ustedes cuántos aspirantes tienen para 84 municipios? Solamente lo que es el alcalde. Mira, nosotros hicimos un trabajo desde que me tocó dirigir los esfuerzos y los proyectos del Partido Encuentro Social en el Estado de Hidalgo a través de la Dirigencia del Comité Estatal. Se hizo una proyección para tener presencia en los 84 ayuntamientos. ¿Qué es lo que nosotros hemos cuidado? Precisamente tener perfiles para la renovación en esos 84 ayuntamientos que integran el Estado de Hidalgo. ¿Con qué factores importantes? Uno, cubriendo el tema de paridad. Sabemos que actualmente una de las acciones afirmativas que ha llevado a cabo el Instituto Estatal Electoral es cuidar precisamente la participación de las mujeres en carácter de procesos electorales. Entonces, si en algo nosotros hemos sido cuidadosos es que la participación se dé a cabalidad. 50% participación de planillas encabezadas por género masculino, 50% de participación de planillas encabezadas por hombre. Vamos en candidatura común con Morena, PT, Verde, Ecologista en 26 municipios. Dentro de esos 26 municipios, 6 son los que van encabezados por el Partido Encuentro Social Hidalgo. De la misma forma, en el bloque de segmentación donde vamos en candidatura común, hemos cuidado el tema paritario para que tres de esos municipios fallan encabezados por hombre, tres fallan encabezados por mujer. Hemos cuidado la participación de gente que cuenta con calidad indígena, que también es requisito para este proceso electoral. Entonces, se ha incorporado precisamente toda la documentación que avala que parte de nuestros aspirantes a la renovación de los ayuntamientos cubren también esa calidad indígena. Entonces, nuestro compromiso ha sido claro, la participación será en la totalidad de los municipios y cubriendo a cabalidad esas acciones afirmativas que permiten que grandes sectores de la población y grupos representativos, tanto de mujeres e indígenas, grupos vulnerables, pues en esta ocasión se vean representados a partir del Partido Encuentro Social. Y ya nos vamos a una pausa y regresamos contigo para seguir platicando con la dirigente del Partido Encuentro Social en Hidalgo. Regresamos. 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 Gracias. 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 La candidatura común en los municipios de Tianguistengo, Lolotla, Agua Blanca, Zapotlán, Emiliano Zapata y Metepec. Pues son municipios importantes con cierto número de habitantes. Mira, aquí creo que es un tema importante saber de la riqueza de nuestro estado de Hidalgo y de la diversidad, tanto en cuestiones de carácter cultural, en cuestión de su población, en cuestión de geografía, orografía. Sin embargo, creo que es un factor determinante que nos ha llevado de verdad a buscar los mejores liderazgos, es que sea gente que en verdad conozca su municipio, que no sea gente improvisada, que de repente pretenda utilizar la plataforma que es un partido político para llegar a un cargo de elección popular. Y habitualmente nos encontramos con personas que no residen en el municipio, que la gente no los identifica con un trabajo real. Entonces, lo que hemos buscado precisamente es que en los municipios en donde vamos a participar sea gente con verdadera vocación de servicio, que tenga un liderazgo y que tenga un real compromiso de trabajo por su población, por sus vecinos. Estamos en una situación de verdad bastante complicada a nivel mundial y en consecuencia a nivel municipal. Se están resistiendo ya los estragos que implica el tema de una pandemia que no solo afecta en cuestiones de carácter salubre, que también afecta en cuestiones de carácter económico, en cuestiones de carácter social e incluso en cuestiones de carácter psicológico. No todas las personas están preparadas para un tema de confinamiento, el tema de cambiar de forma abrupta el desarrollo de nuestra vida cotidiana, a estar resguardados, aunque sea por un tema de salud. Por supuesto que tiene implicaciones que cambian nuestra estabilidad emocional. Entonces, creo que ahora quien tiene la intención de participar en la renovación de un proceso electoral se va a enfrentar de verdad a situaciones importantes y es donde de verdad se debe de demostrar el liderazgo y el compromiso que tienen con su pueblo, con su gente, porque son cuestiones que de verdad van a resolver y que de verdad van a demostrar el compromiso y la vocación de servicio y cuidar temas de gobernabilidad. Estamos hablando de situaciones de economía donde sabemos toda la gente que se ha quedado sin trabajo, que no tiene la posibilidad de salir a buscar los insumos suficientes para llevar a su hogar. Entonces, la situación es un poco complicada para todos los partidos. Así es, y esto es un tema importante en donde en verdad creo que es ya necesario que la gente cree conciencia de que si se va a participar en un proceso es en verdad para trabajar. El hartazgo de la ciudadanía en cuestiones de carácter político pues es eminente. Entonces, ante los escenarios que estamos viviendo actualmente, no es un juego. Debemos de ser personas profesionales, personas respetuosas y personas comprometidas con el pueblo hidráulico. Sharon, ¿en qué municipios van mujeres de estos seis que van a encabezar ustedes en coalición o en candidaturas comunes con otros partidos? La proyección que nosotros hicimos para hacer esa participación bajo el esquema de candidatura común es que los municipios de Emiliano Zapata, Lolotla y Tianguistengo pudiesen ir encabezados por mujer, por género femenino. Aquí va a ser un factor determinante ver el tema de la proyección que hacen en cuanto a equidad de género nuestros aliados, porque recordemos que los bloques de segmentación pues ahora van con la integración precisamente de las propuestas que lleven Morena, el Partido de Trabajo y Verde Ecologista. Entonces, derivado de ello, se habrá de cuidar si se conserva ese género o se tuviera que hacer una modificación precisamente para cuidar temas de género. Porque ahora la ley no permite mandar al género femenino encabezando a una planilla donde prácticamente pudiera perder. Tiene que ser una planilla competitiva. Exactamente. Hay diversos lineamientos que se han aprobado ya en materia electoral precisamente para garantizar la participación de las mujeres y una de ellas, que es como bien lo refieres, no se puede enviar a mujeres en los municipios que no tengan posibilidad de ganar o dentro del proceso electoral anterior y mediante anterior en donde haya participado los partidos políticos, que no hayan tenido un buen resultado, que sean considerados dentro de sus proyecciones y bloques de segmentación como de baja votación, no se pueden poner a las mujeres en los últimos lugares. Entonces, ese es un tema que también se deberá analizar con nuestros aliados. Y finalmente, reglas son reglas y creo que es un compromiso de los partidos políticos ser respetuosos de esas reglas y precisamente trabajar en la participación en condiciones igualitarias para hombres. Por lo pronto, estos tres municipios prácticamente, por lo que tú nos estás contando o lo que nos estás diciendo, los tienen ganados justamente por las candidaturas comunes, porque se van a sumar varios partidos a estas candidaturas y entonces están mandando a mujeres muy competitivas. Mira, finalmente, si se está trabajando un tema de candidatura común, debe de ir respaldada la proyección de los integrantes de la planilla bajo las siglas de los cuatro partidos políticos. Y hablar de la representación y apoyo de las siglas de los partidos políticos no debe de quedar exclusivamente en el nombre. Ahí se debe de demostrar la capacidad y el liderazgo que cada uno trae el capital político, que cada uno reúne en esos municipios y hacer precisamente un trabajo coordinado para que para que los perfiles que estamos presentando o que se presenten en su momento, una vez que se reapertura el proceso y se puedan registrar y la propia autoridad electoral dictamine a través de un acuerdo que han cumplido con los requisitos de elegibilidad, puedan hacer las campañas en las condiciones que ahora se tendrán que manejar de forma innovadora y excepcional. Muy bien. Sin embargo, el propósito finalmente es ofertar la mejor plataforma pública. Sharon, pues se nos acabó el tiempo. Te agradecemos mucho y te vamos a emplazar nuevamente a otra comunicación en los próximos días. Gracias a Sharon Madeline Montiel Sánchez, dirigente del Partido Encuentro Social. Buenas noches a Sharon. Muchas gracias. Un abrazo. Buenas noches. Gracias. Y amigos, no me resta más que despedirnos. Gracias a mis compañeros Jorge Martínez de Pachuca, Francisco Paredes de la NQ de Tulancingo, y a Barayan y Celso García, Rayan Carranza y Celso García, que sea posible la transmisión en estas plataformas para el Periódico Ruta y para la NQ. Gracias. Se despide Juan Carlos Ortiz. Buenas noches. Gracias. 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 Gracias.